Hey que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video, miren el día de hoy me he venido hasta Ciudad Real porque están de fiestas patronales aquí las fiestas se están celebrando en honor a San Sebastián Mártir, así es el ambiente que se está viviendo acá en Ciudad Real las fiestas se celebran del 14 al 19 de Enero, así que vamos a ver y conocer un poquito amigos de como se celebran las fiestas acá en Ciudad Real miren por acá podemos ver ya que está el trampolín aquí tienen área de parqueo pero como que es parqueo privado, tienen área de comedores también hay agentes policiales cuidando, agentes del canal, comida los típicos elotes locos, papitas churros españoles también miren y por acá está un circo también, este área amigos es el área del mercado de Ciudad Real ese día temprano hubo desfile hípico, yo no lo pude grabar amigos pero si consigo un par de imágenes se las voy a mostrar a todos ustedes, acá miren está el jaripeo vamos a ver se mira bastante lleno el lugar aquí hay un par de caballos desde los que estuvieron en el desfile, miren que bonitos y por aquí está toda la gente ya disfrutando del jaripeo, vamos a tratar de acercarnos un poquito para ver si agarramos algunas tomas por aquí amigos el ambiente no cabe a las personas en este lugar amigos está lleno, está lleno, lleno, lleno eso está lleno, se lleno, me parece que es primer año que hacen esto acá en Ciudad Real y por eso está la cantidad de gente que se ha hecho presente el día de hoy normalmente siempre lo hacen en el pueblo y la gente le cuesta más subir allá pero acá como que se le hizo más fácil subir a toda la comunidad o bajar más bien o venir hasta este punto y por eso podemos ver que está así completamente lleno permítame, permítame, permítame la reina, permítame ese vale dos dólares y el otro vale un dólar quiero detallar en nombre del señor alcalde, yo sé que él lo haría y agradecer infinitamente a los padres de familia no solamente de Margieli sino que de todas las reinas que han participado muchísimas gracias por cederlas para que ellas estén ocupando un señal preferencial en lo que es esta noche Margieli Marroquín será coronada en esta noche ¿ya sabías lo entiendo? ¿verdad? luces lindas ¿eh? y vamos a llamar a Febe Rayana Castro para que también le pueda colocar en la sierra tiene una corona preciosísima inmarcable ¡tremendo! ¡uy! ¡tremendo! ¡señores y señores! un toro que salió en diafilado en esta oportunidad ahora vamos a ver si abre la puerta pues acá en este momento es el cambio repetido de este lado ¡vamos! y ahí vamos a ver mis buenos amigos un tonazo tremendo color parronzo asco animal va para afuera vamos a ver mis buenos amigos ¡tremendo! 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 así que por favor allá por el sector de estrada tengan mucho cuidado ¿qué me dice? René Alonso ¡en Pura Luma! ¡tremendo! aproximadamente nueve años, diez años, cuando él sacó la chica de humo. Así que, saludos. Y también aquella canción que decía, Y te voy a vestir de mariposa, te voy a regalar el color de una rosa y te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no haces frío aunque caiga la nieve. Y partiremos el pan. Así que vamos a ver. Saludos, hermano. Gracias. Bendito sea Dios que te vengo a encontrar por acá, por esta zona. Bienvenido. Bueno, vamos a ver, mi queridos amigos, Relly Alonso en Pura Ufa con nosotros en esta bonita tarde. Vamos a ver, mi queridos amigos. Vamos a ver. Vamos a ver, mi queridos amigos, acá en este momento vamos con cuatro montas espectaculares. Vamos a ver, mi queridos amigos. Así que vamos a ver, mi queridos amigos. Esta bien, Relly Paz viene el salvadoreño, viene el buscatejo. Atención, señores y señores. Se viene el salvador. El hombre que come tus busas y baila ritmo de chunchaca. Vamos a ver, mi queridos amigos. Se viene el salvador. No vayan a parpadear en este momento. Porque vamos a ver, mi queridos amigos. Eso. Vamos a ver qué dice el público. aplaudiendo. Excelente, pues, señoras y señores. Y en el David Riva. Eso. Y en la reina también al compás de esa buena música. Señoras y señores. Encajando perfectamente el hombre, pegando su péndice exactamente en el morrío del ejemplar. Tremendo toro. El David Riva, señor salvadoreño. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo lo hace? Tiene problemas. Tiene estómago de nombre 24-7. Para Marcos, el amigo de Jamellos sale recordando pues acá hace el cambio repetido el hombre de los cientos de los verdes de México. Lo tenemos, señoras y señores. Ese es el salvador, el hombre que viene en este momento. El hombre haciéndolo el de nombre de raya. Enfrentando su riesgo reglamentario de los seis cientos en este momento. Bueno, vamos a ver David. Excelente. Vamos a dedicar a los neinos, viejo. Porque son las mejores de todas, ¿eh? A huevo. Sí. A todas menos o dos. Buenas, buenas, hermosas, viejo.